¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como verán, esta es la Livedong Tiene un cuerpo bastante parecido a una Barbie Tengo aquí una Barbie, disculpen esta grañuda Porque pues, esa que tenía ahí al lado Nada más la saqué para comparar De tamaño es igual que una Barbie Porque si vieron, ella trae zapatos Barbie no Pero, no trae zapatos Pero sí, entonces de tamaño son iguales Lo único que sí noto de diferencia Es que a la Livedong Tiene la cabeza muchísimo más grande Que una Barbie, ven eso Tiene la cabeza muy muy grande Me encanta su cara Tiene una cara muy bonita Vean, tiene este... Los ojos de vidrio, ojos de cristal Muy bonitos Ella es Katie, ella se llama Katie Me parece que en la serie de ellas salieron No estoy segura si cuatro o cinco Y además un hombre Eran creo que cuatro mujeres Cinco mujeres y un hombre me parece Ella es Katie Me doy cuenta por los ojos Sus ojos verdes, pues es Katie El pelo no trae el pelo original Este, porque ellas usan peluca Eso es lo padre de ellas Que podías cambiar la peluca Y bueno, la peluca, vean Si se la quitamos Es así Vean Y trae esta cosita aquí Para que no se le caiga Trae como un piquito Y acá de la cabeza Trae un agujero Y me gusta porque la muñeca Inclusive se puede usar sin la peluca Porque trae el cabello como cortito Y bueno, ella es del 2009 De hecho, creo que ya no están a la venta La ropa de ellas le queda a una Barbie Y me imagino que la de Barbie Pues a ellas, obviamente De la marca Spin Master, me parece Sí, es la marca Spin Master Entonces sí, les digo Ella tiene los brazos articulados De aquí del hombro Bueno, de acá del hombro Del codo De la muñeca De aquí de la cintura De las rodillas Y de acá Entonces Ella es bastante parecida A una Made to Move Nada más que está como más Como más Un poquito más real a la otra Porque tiene como redondo Y este tiene como muy cuadrado Pero puede hacer como que exactamente Los mismos movimientos O muy parecidos Porque esta Esta no puede doblar las piernas La Made to Move Si ustedes Esto lo pueden doblar Y se puede poner por acá la pierna Esta no Esta se dobla así Pero vean, se queda como rara No sé Pero si tiene todos los puntos De articulación Que una Made to Move Sus zapatos Vean Tiene su pie Plano Si pueden ver Y los zapatos Son un poquito más grandes Que los de una Barbie Si se los ponemos a una Barbie Le quedan grandes Vean Le quedan muy grandes Entonces a ella No le van a quedar Unos zapatos de Barbie Pero pues Esto sí Vean Viene otra peluca A ver Vamos a ver Vamos a cambiar la peluca ¿Les parece? Como les digo O sea Está toda abriñada Porque venía en la bolsa Pero vean Así Para que se den una idea Entonces le puedes cambiar El color de cabello Porque le puedes cambiar La peluca Y así Y no se le cae Porque tiene Como les digo Tiene ese El piquito ese Que está arriba Entonces vean La puedes voltear Y no se le cae la peluca Es lo padre Y viene otra en azul Vamos a intentar la azul Y necesitan una buena Peinada de esas pelucas Pero vean Así queda Creo que ya peinada Se va a ver muy linda Así pues obviamente Pues vean Toda greñuda Pero Esa Y creo que viene otra más ¡Ay qué bonita! Vean Esta es Sí Y vean No se le cae Puede hacer movimientos Y todo Y no se le cae Vean ese pelo Me encanta Pero sí Está muy padre Me encanta eso De que se le pueden cambiar Me gusta El hecho De que se le puede cambiar El cabello Y todo eso Y bueno Obviamente Como les digo Ya peinada Pues se va a ver Súper linda Pero sí Tengo entendido Que este color De cabello Es el que Con el que ella Originalmente viene Entonces creo que Este es su peluca Original Y vean Está súper larga Muy bonita Entonces Esa Esa Y ahora vamos a sacar Todo lo que viene aquí Que son un montón de cosas Y bueno Lo primero que viene Es este Que viene siendo Un pantaloncito Y vean Viene este Y es como un Este Como un tight Un legging Y pero tiene Como un holancito aquí Pues viene ese Ok Viene también Esta blusa Que yo creo que Hay que cortarle Todo esto Porque vean Como está Pero es una blusa Y es como Si fuera de mezclilla Y esta abre por acá Y ya nada más Se pone Y esta va Así el cuello Así por encima Es como de halter Está linda Esta Vean Este que bonito Y toda esta ropa Como les digo Le queda a Barbie también A ese trae un velcro aquí Y cierra así Pero vean Que bonito Ese trae Es rojo Y trae así Como un Como unos botones Viene esta bolsa Y esta Y esta Puedes simplemente Meter cosas Aquí adentro Oh vean Esta que bonita Esta es Vean eso Es como un Trae este Como de metal Me gusta porque No es como esta Que es toda de plástico También está linda Obviamente Pero me refiero Que esta vean Me gusta porque Está como muy más real Esto Tiene este detalle Aquí en dorado Y bueno Esto es como de Como un hilito Como si fuera de tela Vean que bonita Está esta Es una falda Y vean Trae unos Como Estos aquí Uh esta se vería Padrísima con este Creo que se vería genial Hay cabellos por todos lados De las pelucas Eso es lo que no me gusta La vez pasada Ya me acordé Ya me acabo de acordar Que por eso fue Que tiré esas pelucas Porque había cabello Por todos lados Pero vean Viene este Y es una Vean Trae brillito En esta parte Trae brillo Acá se va a ver Trae glitter Y luego pues así Es como de Trae unos detallitos Así como si fueran Unos cintos En dorado Muy bonita Y viene este Este gorro Y si es de ella Vean Así queda Es un sombrerito Vamos a dejárselo puesto Oh vean Viene una peluca En rubio También Vamos a ver Que probársela También Oh esta que bonita Esa bueno Trae aquí Amarrado Pero esta Yo creo que Nada más de De darle Una buena peinada Y le va a quedar Perfecto Vean Le va a quedar Muy bonita Con sus ojos So cute Y vean Viene esta También Que es una Chamarrita Así tipo Como la que trae Pero que bonita Vean Me encanta El detalle Este Que es como Si fuera Un zipper Y es de Fuera Y es de Estrellas Y trae Brillo Wow Esa está Bien bonita Esta me encantó Esta me encantó Y viene también Esta Y esta es una Blusita Y bueno Es de una sola Manga Y cierra de acá atrás Entonces esta va Así Y nada más Saca el brazo Por este lado Así de esta manera Y la cabeza Por acá Y el brazo Por acá Y viene esta Que es De manga larga Y así de Líneas De rayas Y esta igual Es de velcro Acá atrás Very cute Y viene Un pantalón Es este Miren este Que bonito Es como De rayas Ay Esa campanada De abajo No había visto Muy padre Y viene este Y este pantalón Como les digo Esta ropa Yo creo que También la podría Quedar a Barbie Bueno Los pantalones Pero vean Estos son así Son como Trae unas bolsas Acá atrás Y esta parte La trae así Como más oscura Están padres Muy bonitos Y viene esto Ah este es como Un chaleco Oh wow How cute Este es un saquito Nada más Este pues Le meten las manos Por acá Y es así como Un saquito De peluche Aquí lo ves Y viene un short Como un short De tipo De cargo Y viene una faldita Y vean Esta trae como Copos de nieve Es como La navideña Viene esta Ay esta Que bonita Me encantó El color Y vean Todo es de la marca Esa como Esa como Esa como les digo De Spin Master Vean que bonita Esa está super linda Esa me gustó Y vean ¿Qué es esto? Una falda Así como Una faldita Y viene un vestido Que padre Que padre Vean Es un vestido Y abajo Trae como Una tela Sin morado Y luego Trae esta Parte de arriba Ese está Muy bonito Wow Me encanta Y viene esta Oye Esta está bien Bonita También Es muy parecida A aquella rosa Que sacamos ahorita Y también Igual es de velcro Atrás Y eso sí Very cute Y viene este Que viene siendo Como un Un gorrito Oh cute Vean que bonito Me gusta Me gusta como se ve Y viene este Que viene siendo Este Un pantalón También tipo Como Tights Y trae aquí blanco Y de hecho Creo que este blanco Es el que va con el outfit Que trae ahorita A ver si le pusieron un short Pero creo que originalmente Venía con este pantalón blanco Porque esa ropa Esos zapatos Pero con este pantalón O era un pantalón blanco Supongo que era este Muy padre No sé Puede ser para Ponerse encima Así Del cuello O como tipo Bufanda Algo así O sea Y vean Es transparente De brillo O eso se vería Muy bonito con eso Ah miren Lo que viene Dice aquí 2009 Estos son para poner Estas A ver Si me trae el agujero aquí Entonces sí Estos son para poner Las pelucas Vean De Atsuko A ver Viene otro Por lo que veo Así peinadas O que no las están Utilizando Las puedes poner aquí Ahí la ve Y vienen unos lentes Y bueno Estos lentes Son así En Mor Vean Trae de todo Puesto La pobre Ya le puse de todo Y viene este Que es como una Chamarrita Está muy bonita Y me encanta La tela Que trae Oh Esta es muy parecida A este Será al set Podría ser A lo mejor así Vean Porque trae como Que el mismo diseño Viene esta Blusita Miren esta Que bonita Es completamente Brillosa Wow Y las de son Super brillosa Y vienen Unos lentes En café Pero desgraciadamente Estos Están quebrados De acá Uh Liste Y viene Un cepillo Y este cepillo Es de Winks Ahí dice Winks Pero pues bueno Puede funcionar Para peinarla Ella Vienen otros Leggings Y estos son Así en azul Viene este Vean este cepillo Que bonito Ah Este es yo Creo que yo De los peinamos Porque todavía Trae cabello Pero vean Este cepillo Está muy bonito Este cepillo Vienen unas botas Y vienen estas Que son en morado Ay vean Unas pantuflas Pantuflas Y vienen Unos zapatos Y vean Son muchísimo Más grandes Que lo que son Los zapatos De Barbie Estos zapatos Si le quedan So si Estos zapatos Son los que usa Ella Y vamos a ver Vamos a quitarle Este Y vean Para que vean La pantufla Vean That's so cool Y vienen estos Y estos son En dorado Vean que bonitos Están estos Y vienen unos En morado Y traen como Una flor Voy a poner este acá Vean Vienen estos Y son así como De tacón Y traen una Florecita Enfrente Estoy super contenta Y vienen estos Que Estos Serán de ella No Creo que estos Son de Barbie Porque los veo Muy chiquitos Si vean Estos son de Barbie Estos no le van a quedar Ni de broma a ella Bueno esta Barbie Tiene el pie plano Entonces por eso Se le ven raros Pero en realidad Si son de Barbie Estos Estos zapatos No son de esta muñeca Pero bueno Aquí venían Entonces pues como quiera Que padre Igual estos Estos también son Muy chiquitos Entonces estos también Son de Barbie Y vean Estos son en Dorado Wow Vean estos Que bonitos Son estos Y vean Son en plateado Estos están geniales Viene Una flor Vienen unos Binoculares Viene un cepillito Estas Vean Son así Voy a poner uno acá Vean Son como si fueran Unas sandalias Traen aquí rosita Y luego traen esto así Estos están perfectos Para ella Estos si son de ella Este y este no Como les digo Estos son de Barbie Porque están muy chiquitos Wow Vean esta bolsa Esta me encanta Y me encanta Porque trae así Como les digo Como esa otra El detalle aquí Como de hilo Como de un Como se dice Un red rope Listón Vaya Esta está muy bonita Plateada Y viene Lo que viene siendo Una pulsera Y vienen Unos zapatos Flats Que bonitos Estos Vean Son en rosa Y traen así Un detalle Toda la orillita En plateado Viene otra más Y esta es una Pulserita Y trae Vean No se va a traer Pero trae Este Rosas Very cute Y vienen los aretes Ah Esos aretes Son los que combinan Con la bolsa A ver Vamos a intentar Porque si veo Que trae agujeros Vean Eso se le pueden poner Aretes Y si Esos son Son los que Los que van con esta bolsa Que bonito Y viene este Y este Es Ah Vean Esos son los que van con los aretes También Ese es el otro set De los aretes Son los aretes La bolsa Supongo que La pulsera Esta Los aretes El collar Y la bolsa Creo que son del mismo set Y vean Vienen estos otros aretes También Y bueno Estos son en morado Y traen este detalle En rosa Igual Tienen estos Estos así Nada más Que nada más Se meten En el agujerito Y viene esta Que es otra bolsa Y bueno Esta es El café Con plateado Muy cute Y vienen estos Son unas botas Color Amarillo Y vienen estos Y estos Creo que también son de Barbie Porque los veo muy chiquitos Para hacer de ella Pero si Vienen dos Vienen estos Este par de zapatitos Dos Cepillitos Y vienen estos Vean Ay Estos son como de la cenicienta Vean Son unos zapatos cristalinos Y estos no pueden ser de ella Porque vean la diferencia Del zapato O sea Está muchísimo más grande Este zapato Entonces sí Estos son de Barbie Pero estos están fáciles Porque estos funcionarían Perfectos para la cenicienta Vean Son como Casi como cristalinos Y traen este Brillitos Lo que viene Son estos Vean Estos se quebraron Y no creo que vaya a poderlos Pegar Porque pues va a ser muy difícil Estar el piquito aquí Pero sí Venían unos lentes Y pues Eso fue ya Lo último que venía En esta bolsita Wow Estuvo muy padre Esta bolsita La verdad De esta Lived up Como les digo Es este Una muñeca Muy bonita Me encanta el detalle Que tiene las peluques Intercambiables Tiene estufos de cristal Su cara Es muy bonita Definitivamente mi favorita Es esta Esta me encantó Definitivamente Esa es mi favorita Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorita Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber si ya conocían Ustedes a la Live Dolls Y pues déjenme saber Que les pareció Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos